Momento de saludar al ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mauricio Liscano, en Colombia Radio. Bienvenido, ministro, muy buenos días. Buenos días, un saludo afectuoso especial a todos los oyentes. Gracias, ministro. Primer día, jornada laboral ya en el Ministerio TIC. Y comienzo por preguntarle sobre una de las metas del Gobierno del Cambio, llevar a 80-85% la conectividad en Colombia. ¿Cómo se va a desarrollar ese trabajo en estos próximos meses? Sí, ese es el reto más importante hoy que tenemos en el Ministerio. Dentro de las tres prioridades que hemos decidido, que es conectividad, especialmente para los más pobres, ecosistemas de innovación y educación digital, un país con educación digital, que todos nos apropiemos y manejemos la tecnología. Pero dentro del primer reto que usted habla, el plan de desarrollo trae el 85% de conectividad y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero, nosotros tenemos que dividir el país por zonas. Unas zonas se conectarán por la subasta de 5G, donde dividiremos el país por zonas y cada uno de estos operadores tendrá que comprometerse a conectar zonas del país que no están conectadas. Otra parte, todo esto es conexión de banda ancha de fibra óptica. La segunda parte la tendremos que hacer en otras zonas del país que son menos competitivas a través del Estado. Estamos pensando en hacerlo a través de ISA o de las empresas de servicios públicos o inclusive en algunas electrificadoras, donde el Estado tiene que sacar la parte de su presupuesto general de la nación para conectar ese tipo de zonas. Pueden ser incluso el Pacífico, Cauca y Nariño, que tienen que hacerse con el Estado. Yo creo que las otras zonas se podrán hacer con las empresas cuando se haga la subasta de 5G. Estamos en ese procedimiento. Y una última pequeña parte se hará ya no por fibra óptica, sino se hará por microondas o por satélite en las zonas más alejadas. Dentro de todo este proyecto hay un elemento muy importante, y lo ha dicho el presidente y nosotros lo tenemos claro, y es que nuestros mejores aliados para la última milla, como se dice técnicamente, que es la conexión y al hogar, pues están las asociaciones o empresas comunitarias que hoy prestan servicios de comunicaciones, que las tenemos evaluadas hasta ahora en 3.000. Tenemos 3.000 empresas que prestan servicio a Internet. Entonces, con estas empresas vamos a trabajar comunitarias. De hecho, en los próximos días vamos a hacer un gran encuentro con ellos para empezar a construirse de una vez este proceso. Ministro, bueno, una agenda bien importante. Usted asume esta cartera y seguramente trabajo es lo que se va a encontrar. Yo le quiero preguntar al ministro TIC, Mauricio Liscano, por el uso justamente que usted hace de la tecnología. ¿Cómo le va con esta materia? ¿Es activo en las redes sociales, de tuitear, de estar allí constantemente pegado a lo que es tendencia, herramientas tecnológicas, además para el desarrollo de su agenda diaria? ¿O usted todavía es de los que escribe en su agenda con papel y lápiz? ¿O tenemos el calendario a través de esas aplicaciones de Internet? ¿Cómo nos va en esa materia tecnológica y de la TIC en su aplicación, en el trabajo diario? Pues digamos que es una combinación de muchas cosas. Preguntas en mi caso, pues yo sí uso Outlook. Por supuesto, la agenda ya no es de papel, es de Outlook, que se cruza con todas las agendas, por ejemplo, de todas las personas que trabajan conmigo. Sí uso directamente las redes sociales. Ahora tendrá que tener un equipo más robusto porque tendrá que tener una posición más oficial. Pero yo sí uso, pero evidentemente, las aplicaciones y las tecnologías que hay. Yo estoy en muchas más, no sé, se puede hacer mucho más en mi vida, pero sí trato en la media de las posibilidades que la tecnología facilita mucho la vida y ponerse una a escribir en una agenda, eso sí pues no tendría ningún sentido. Bueno, ya hay muchas aplicaciones que permiten hacer de esa manera digital. La tecnología, y eso es parte de lo que queremos llevar desde el Ministerio, es que la tecnología tiene que ser un medio no solo para el crecimiento económico, sino para felicitarle a la gente la vida. O sea, si uno usa la tecnología, se ahorra mucho tiempo, la vida es mucho más fácil y parte de la estrategia que tenemos en el Ministerio es eso, que la gente se apropia, aprenda y use la tecnología para que su vida sea mucho más fácil. Ministro, justamente sobre ese tema quería yo que usted nos profundizara. Algunas veces el presidente Gustavo Petro incluso ha utilizado el término alfabetización digital para referirse a ampliar el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, sobre todo en esos territorios apartados del país. Y va muy de la mano con lo que usted hablaba al comienzo, y es la conectividad. Un buen uso de la conectividad y de las nuevas tecnologías es que la gente las sepa usar. ¿Cómo plantear? Seguramente es muy temprano para hablar de un plan de trabajo amplio en ese sentido, pero ¿cómo ampliar ese conocimiento? ¿Cómo llevarlo a las regiones? ¿Cómo alcanzar esa alfabetización digital? Necesitamos, digamos, como se puede decir, un 360, es decir, no solo conectar a las personas, darle los computadores y las terminales, porque ¿de qué sirve hoy el 10% de las familias colombianas tienen un computador en su casa? ¿De qué sirve conectar la gente? Si no solo no tiene computador y más allá si no lo sabe usar. La primera, alfabetizar digital, es que Colombia tiene que hacer un programa extensivo y masivo, y ayer lo hablaba con el presidente y él está de acuerdo, de que cada niño pobre en Colombia, por lo menos de estrato 1 y 2, tiene que tener un computador. Y el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por entregarlo en computadores. Este es un proyecto de 8 millones de computadores. Por supuesto, pues en el gobierno no podemos llegarle a 8 millones de computadores, pero estamos viendo con los recursos y con el Ministerio de Hacienda. Tengo una reunión con él a las 10 de la mañana para ver cuántos computadores podemos llegar, mi sueño sería poder llegar, por lo menos, a 4 millones, pero eso depende de los recursos. Hoy me arranco el Ministro de Hacienda y dependiendo de eso ya le avisaremos al país cuántos computadores vamos a entregar a los niños pobres. Pero lo otro es, y si usted tiene un computador, pues usted mismo se alfabetiza ahí cacharreando, eso ayuda, pero esa es una parte pequeña. La otra parte es que sí, claramente, el gobierno tiene que hacer una gran, digamos, campaña de alfabetización digital, que empieza por el SENA. El SENA tiene que ir a los colegios. Precisamente en este momento estoy llegando a la Junta Electiva del SENA porque mi primera acción como ministro es que el SENA y el Ministerio de Educación me ayuden a construir ese plan. Esto no lo puede hacer solo el Ministerio de las TICS. Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre la ministra Aurora y nosotros y el SENA. Si hay un pensión académico donde los niños desde Educación Básica puedan estudiar programación o puedan estudiar otro tipo de temas asociados a la tecnología, pues eso no resuelve el problema. Pero para llegar allá necesitamos tener profesores y para formar profesores se necesita al SENA. Necesitamos un proceso de formar de formadores y por eso mi primera reunión es con la Junta Directiva del SENA. Estoy precisamente llegando yo aquí a la Junta Directiva del SENA. Y la segunda parte es que hay que utilizar las mismas tecnologías de la información. Hoy la educación virtual es el camino más eficiente y efectivo. Yo estoy mirando en este momento varias empresas precisamente de tecnología. El Startups o el de colombianos que han creado este tipo de plataformas para educación virtual y los voy a integrar al Ministerio para que precisamente los promovamos como emprendedores, pero a la vez nos permitan masificar la educación virtual en términos de programación, de tecnología, de otros temas. Entonces eso es lo que vamos a hacer, utilizar los emprendedores para masificar la educación virtual y utilizar el SENA y coordinar con el Ministerio de Educación para que en el pensión educativo colombiano ya está en el plan de desarrollo, la cátedra de la programación para que en educación formal, educación virtual y formador de formadores, pues creemos un país digital con educación digital, como lo dice el presidente, alfabetización digital. Ministro Liscano, partiendo de eso que usted nos cuenta sobre su agenda del día de hoy, usted mencionó una palabra muy importante que es sueños y quisiera preguntarle ¿cómo se sueña que va a ser su gestión en el Ministerio de las TIC? Yo espero entregar un país conectado, pero realmente conectado. Es que conexión no es tener un WhatsApp o no es tener un Facebook o es tener un Instagram. Eso es tener redes sociales, pero conexión es poder tener una banda ancha o por lo menos una fibra óptica donde usted pueda tener verdaderamente Internet, no un plan prepago donde se le acaba Internet dos días, donde cada niño pobre de este país tenga un computador o por lo menos empecemos el proyecto. Y un país donde los emprendedores tengan todo un espacio, un ecosistema para desarrollarse y finalmente dejar que la tecnología sea el eje fundamental del gobierno del cambio. Eso en números, ese 85% de conectividad en Colombia estamos en el 60%. En computadores, pues eso lo definiremos esta semana y le contaremos al país. No me comprometo todavía con un número, pues porque eso depende de la plata y eso depende del Ministerio de Hacienda, no lo hemos cerrado. Y en el otro tema, pues sí, es que todos estos emprendedores, todos estos startups se sientan cómodos y puedan crear ecosistemas de innovación para que estos ecosistemas nos ayuden a desarrollar y a jalar la economía en cada una de las regiones. La tecnología tiene que ser un medio y no un fin. Yo no veo la tecnología como un fin, sino como un medio para acabar con la pobreza, para acabar con la inequidad y para desarrollar la economía. Ministro, es oportuno preguntarle por su opinión sobre algo que se ha venido manejando en los últimos meses y que incluso hizo parte en su momento de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Hace parte del debate, está ahí en la mesa de discusión nacional, quienes consideran que es necesario, quienes consideran que no lo es, pero su apreciación sobre el tema de la creación o no de una agencia de seguridad cibernética para Colombia y que entre a la vanguardia de otros países que ya la tienen y proteger realmente al país en ese sentido. Es muy importante. Hoy una de las grandes prioridades del mundo y de Colombia es la amenaza cibernética. Aquí no solo amenaza al país como Estado, sino a las empresas. Colombia no tiene una política pública robusta para proteger, digamos, de amenazas cibernéticas tanto a empresas como al Estado. En eso hay unas cosas muy, 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 digamos, descoordinadas. Una parte está el Ministerio de Defensa, otra parte está el Ministerio de las Comunicaciones, pero no a un nivel alto y las acciones que se toman pues no son las mejores. Por eso poder tener una agencia ayudaría a coordinar la defensa del ataque cibernético en Colombia, como lo tienen otros países. Creo que lo que ha habido es una mala información de creer que esto pues es un FBI o algo para investigar a los ciudadanos. Todo lo contrario. Esto es una agencia que lo que permite es defender a los ciudadanos de los ataques cibernéticos. Es que hoy hay secuestros cibernéticos donde ya varias entidades del Estado, a la INVIMA le han secuestrado las bases de datos, a empresas en Colombia le han secuestrado las bases de datos y todo esto. Entonces yo sí creo que es fundamental hacer esta agencia. Es algo que hoy precisamente también voy a estar en el Congreso, plan de desarrollo, voy a ir aquí al SENA y después voy al Congreso. Y parte es defender estos artículos y hacer mayor pedagogía. Yo creo que ha habido una gran, digamos, una falta de pedagogía. La gente no ha entendido de mejor manera cómo es, pero estoy seguro que cuando el Congreso, que es gente sensata, pues escuche los argumentos, pues no va a tener ningún problema en aprobarnos esta agencia que sería fundamental para el desarrollo económico del país, la protección de la seguridad informal. Para precisión, ministro, entonces, porque en su momento, en toda esta discusión que se ha dado el Plan Nacional de Desarrollo, desde que llegó a hacer tránsito y ser discutido en el Congreso, se llegó a pensar en eliminar ese artículo de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si le entendemos bien, iniciativa suya va a ser revivir lo que por lo menos la discusión se amplíe dentro del Plan Nacional. Eso fue una iniciativa de los congresistas. Por supuesto, porque hubo mala información, estaban mal informados, tomaron la decisión y se respetan. Pero claro que la idea es volver a revivirlo con el doctor Saúl Catán. Estamos tratando de ver las formas de revivir esa agencia en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues la agencia no, la agencia atende del Congreso. De revivir ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para que haya un mejor debate y podamos crearla si el Congreso así lo considera. Porque lo dice usted, ministro, no es un FBI, es una agencia para regular este tema. Ministro, usted mencionaba la próxima reunión con los 3.000 prestadores de servicios de Internet comunitarios. ¿Cuándo sería esa reunión y dónde? Pues estoy esperando llegar hoy al ministerio y organizarla. Yo creo que tiene que ser en menos de tres semanas. Yo expiro en tres semanas de presentar mi plan, porque este es un sector que depende de la inversión privada, en parte de la estrategia pública, tratándolas como articular eso. ¿Cómo articular? ¿Ministro? Ah, hombre. Yo espero presentar la estrategia, digamos, de TICS de Colombia y de mi ministerio para que todo el mundo en el sector sepa para dónde vamos y todos estemos remando hacia el mismo lado. Si no se tiene un plan, pues es muy difícil coordinar a todos los sectores. Entonces, entre eso es una reunión muy importante con los 3.000 personas o las organizaciones comunitarias. Ayer hablé con eso con el presidente. Yo espero que antes de finalizar este mes, haga la reunión. No tengo en este momento el sitio ni el lugar, porque depende de temas logísticos, pero hoy espero definir ya el equipo, darle instrucciones para que se puedan coordinar y a convocar a toda esta gente. Son 3.000 que están desde el Guaviare hasta la Guajira y están en el Chocón. Entonces, toca darles un tiempito para que vengan y seguramente tocará darles un subsidio también para que puedan asistir muchos, porque no tienen la capacidad de ir a Bogotá o donde sea. No hemos definido. Pero lo que sí es que antes de finalizar el mes, vamos a tener este gran encuentro, así como la presentación de la estrategia TICS para todo el sector, para que todo el mundo sepa cuál es el plan y todos nos pongamos de acuerdo a trabajar en esa misma dirección. Ministro Liscano, nos imaginamos que dentro de ese plan estratégico estará la vinculación de las mujeres, el empoderamiento de la mujer en las TIC. ¿Es así? Sí, hay un gran reto en el mundo. Las mujeres tienen que vincularse más a las TICS, no solo como un tema de equidad, digamos como de género, porque las mujeres tienen que participar, sino porque en la medida en que uno, si en la medida en que uno vincule a las mujeres, no solo por el tema de género, sino también por el tema de desarrollo, de equidad, perdón, la tecnología puede crecer mucho más, porque es que las mujeres son la mitad de la población. Entonces, si uno no tiene una política de equidad hacia las mujeres para que usen, apropien y liberen la tecnología, pues uno estaría dejando la mitad de la población de Colombia, más de la mitad de la población de Colombia por fuera de la estrategia. Entonces, es un tema ético y, digamos, de equidad de género, pero también es de desarrollo económico, en que las mujeres tienen que jugar un papel mucho más importante en la tecnología y hay una brecha, como existe entre el sector rural y el sector urbano, en conectividad a lo que se llama la brecha digital, como existe una brecha digital entre adultos y jóvenes, como existe una brecha digital entre hombres y mujeres. Los hombres se apropian más de la tecnología, desafortunadamente, que las mujeres. Entonces, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y hay que promover más mujeres como miembros de juntas directivas de las empresas de tecnología, hay que promover más mujeres como CEO de las empresas de tecnología, hay que promover más mujeres que trajan en el ministerio, hay que promover más mujeres en los gobiernos de estas empresas, en las regiones. Entonces, claramente, sí tenemos dentro de la estrategia a la mujer como centro fundamental de este proyecto. Ministro, no podemos dejarlo ir y agradeciéndole tremendamente por este espacio, pero es que usted llega a una cartera cargada de muchos retos, de muchos pendientes y de una agenda muy amplia y dentro de esos retos y de esos pendientes pues está la subasta del espectro que tiene Colombia pendiente, la puesta en marcha del 5G, que hay que determinar qué tan fundamental es ponerlo en marcha lo más pronto posible. Sobre esa situación, ese particular, ¿cuál es la perspectiva que usted le está dando? 5G tiene ya un cronograma que dejó la ministra Sandra que para el tercer semestre deberíamos ya adjudicar el espectro. Nosotros lo que hemos dicho es el espectro tiene que ser el elemento más importante y la herramienta de política pública más importante para lograr conectar el país. Hoy, como están las reglas, el 60% puede ser en las obligaciones de hacer y el 40% en términos económicos. La decisión de que el Estado reciba plata por el espectro pues no ha servido para aumentar la conectividad porque la última vez que se hizo eso en el gobierno del presidente Santos donde se pagaron casi 4 o 5 billones de pesos. Esa plata fue al fisco y eso realmente nos ayuda a la conectividad del país. Yo lo que he pensado es que debemos hacer un gran esfuerzo para que esa subasta debe ser obviamente transparente y como su nombre lo indica es una subasta, es decir, el que más ve por el espectro pues debe ir encaminado en las obligaciones de hacer para conectar el país. Obviamente, aquí hay que buscar un justo equilibrio entre que permita que todas las empresas se presenten, que haya interés de las empresas por subastar y que el Estado gane lo mayor posible. Entonces, tenemos que movernos en una banda entre garantizar que las empresas se presenten y garantizar que las empresas ofrezcan lo mayor posible para el bien del Estado y que el resultado de eso tiene que ser desconectar al país. No nos sirve meterle una cuenta de unos billones para que esa plata o 5 o 3, no sé cuánto, para que esos recursos pues se vayan al fisco o se demoren mucho tiempo en ejecutar y no los alcance a ver este gobierno. Entonces, ahí estamos en eso. Hay un trabajo que hay que reconocerlo, lo ha hecho la ministra pasada, ha avanzado mucho en el cronograma. La Agencia Nacional del Espectro ya tiene, digamos, unas fórmulas de cómo se podría calcular el valor de ese espectro para que Colombia pues ya no esté en la velocidad de 4G sino en 5G. Y ese es un proceso que ya están dando, no es nuevo, no lo voy a inventar yo. Hay un cronograma ya establecido y esperamos que hacia el tercer semestre de este año estemos adjudicando 5G. Ministro Liscano, en días pasados lo veíamos en los pasillos de Casa de Nariño como director del DAPRE. ¿Le ha cambiado mucho la agenda? ¿El ritmo de trabajo ahora siendo ministro, cómo ve la cosa? Pues no tengo mucho para comparar porque apenas estoy empezando hoy. en el Palacio la agenda es muy intensa, por supuesto es una agenda totalmente diferente, yo creo que el ritmo va a ir siendo el mismo, los problemas como en todos seguramente cambian pero no dejarán de existir, pero ya más adelante podremos comparar. Yo lo que sí estoy es muy contento porque este es un tema en el que yo estudié en Estados Unidos, es un tema en el que yo me he formado, es un tema en el que participé en la campaña inclusive con el presidente en el plan, acompañé mucho al presidente en muchos de estos temas de ciencia y tecnología, fue uno de los temas que más le di importancia cuando hice director del Empalme, eran los temas de conversación recurrentes cuando se hizo el presidente, pues digamos que aquí estoy en lo que yo sé, en lo que a mí me gusta y estoy muy contento allá, pero ahora mucho más transversal, mucho más dependiendo de la agenda del presidente, obviamente lo hice con cariño y con afecto, acá pues tengo la capacidad de estar en un tema más sectorial, donde tendré mucho más espacio alrededor del país, estoy muy contento con el acompañamiento del presidente. Sí, seguramente va a ser así con mucha presencia en los territorios, como se hace de todos los ministerios de este gobierno. Ministro, esta sí para dejarlo, de verdad, lo que pasa es que... Bien ocupado el ministro y aquí no lo queremos soltar. Hay mucho por hablar, pero... Está entrando a la Junta Directiva de Sena. no, esta última y es ¿qué manejo se le va a dar al fortalecimiento de los contenidos de los medios públicos nacionales, cuyo presupuesto en gran parte depende del Ministerio de las Tecnologías? RTBC tiene contenidos muy importantes que se hacen de servicio, de educación para el país. Ese tema que manejo se le va a dar, ministro Liscano. Sí, el gobierno tiene una dirección y tiene unos fondos de fomento donde nosotros tenemos que fomentar el desarrollo ya no de las tecnologías, sino, como le dice usted, no solo de los contenidos, sino también de la... Sí, el desarrollo de contenidos de nuestro país. Yo, en eso voy a hacer un plan, estoy apenas llegando, lo digo con sinceridad, sé que ya hay unos recursos que dejó la ministra, alrededor como de 50 mil millones para financiar contenidos en algunos temas que ella decidió. Yo lo voy a revisar con calma, contenidos pues como más enfocados pues a la parte étnica, a las regiones, etcétera, pero lo que sí es claro es que tenemos que hacer un... tenemos que revisar esto con detalle, ver bien las prioridades y pues... y fomentar, tenemos que fomentar la industria que tiene que ver mucho pues obviamente con el Ministerio de Cultura en las partes, vamos a firmar un convenio con ellos pero en otros hay que empezar a todas estas personas a promover los contenidos, a desarrollarlos y a mover este... este... este fondo de fomento por ahora como le digo la ministra dejó 50 mil millones, dejó ya unos proyectos establecidos, una construcción de contenidos, yo entro esta semana a revisarlos en la posibilidad de dar mayor continuidad pero ahí lo que es claro es que tenemos yo lo voy a decir en los medios este jueves un poco moviéndome ya de los contenidos a subirme un poco más a los medios tradicionales que ya no son tan tradicionales pues porque todos están utilizando también tecnología pero si tenemos que ver como la regulación no es tan asimétrica hay mucha simetría entre ya los periódicos y las redes sociales hay mucha simetría entre la radio y la televisión y los nuevos tecnologías entonces tenemos que ver como a través del ministerio miramos como podemos promover fomentar también los medios tradicionales la prensa la radio la radio comunitaria la televisión comunitaria la propia televisión pública que es clave pero también la privada y ahí en eso si pido un poquito más de paciencia pues porque estoy llegando quiero hablar con todas las miembros del sector y lo que si es claro es que tendremos una política pública para fomentar todo este tipo de medios en especial los contenidos la ventaja es que la doctora Noria la directora RTBC también llega conmigo entonces tenemos la oportunidad de construir juntos este plan y voy a revisar ya como detalle los presupuestos y los planes para hacerlo entonces en eso si pido un poquito más de paciencia pues porque es el primer día y en este tema solo vi lo que lo que revisé y estudié este fin de semana en el empate Ministro de las TIC Mauricio Oliscano gracias por estar en Colombia Radio siempre esta es su casa Ministro por aquí lo esperamos ay si por favor eso si es verdaderamente mi caso entonces por eso hago con todo cariño esta entrevista pero vamos a estar en todo y además la primera que doy vamos a estar muy pendientes y también a la orden desde el ministerio y créanle a todos los oyentes que vamos a hacer un ministerio de talla mundial en términos de digamos de ideas de avanzada pero muy 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 de la mano de las comunidades del pueblo y de las regiones que van a ser los protagonistas de este ministerio muy bien el ministro Mauricio Oliscano gracias